un gladiador que desde pequeño soñaba con protagonizar grandes eventos ahora es una de las grandes estrellas aquí en la arena méxico con reconocimiento a nivel internacional se hace presente siempre elegante como un brillante la sombra y aquí llega el gladiador que no respeta jerarquías a él no se le aplaude simplemente se le odia con ustedes el toro blanco se ha convertido en un sex symbol en la águila italiana seductor marco este es el ritmo que hace que suba la temperatura aquí en la arena méxico sus seguidores se ponen de pie para recibir a la peste negra cuando es sorprendido negro casas y todo el apoyo del rey del guaguancó mister niebla esta es la batalla recontra super estelar señores y señores a través de fox sport así así aparece el 440 negro casas listo para atacar al toro blanco rouge hay pasiones desatadas hay que recordar que mister niebla y marco corleone también tienen cuentas pendientes inclusive ya tuvieron un mano a mano en esta misma arena méxico donde el águila italiana salió bien librado pero cuidado porque ahí aparece ya roberto lópez volverá el depredador del aire así es vaya duelo que nos espera sombra casa en unos días despojó de esa máscara al hijo de remo banda por el junior el depredador del aire que aquí ingresa y que quiere así recibirlo la sombra oye pero le va a romper el paraguas a mister niebla y eso que es nuevo es nuevo ese paraguas bueno o al menos eso dice mister niebla bien señores y señores aquí estamos ya en esta batalla super estelar forma las parejitas sombra y volador júnior y niebla que ha tomado a barco corleone que me dicen del duelo rush y negro casa la lucha que promete grandes emociones a bajulas bastante rivalidades hay aquí dentro de este cuadrilátero odios que todavía no terminan aquí estamos viendo a volador con la sombra ese ese pues ese dolor que siente el volador de haber perdido su máscara y pues aquí corre a la escalera para hacer ese espectacular lance que hace impresionante el volador júnior haciendo alarde a su nombre y demostrando que tiene una estampa que tiene recursos que tiene figura de super ídolo no importa que sea rudo así lo quiere la gente lo quiere el público infantil lo quieren las mujeres vaya forma de surcar los aires amapola aunque hay una lágrima en tu bello ojo porque el volador está ya sin máscara pero no importa no importa la máscara ok la perdió pero el luchador sigue ahí y el público lo sigue apoyando así que volador para adelante el rey del guonco también está siendo presente aquí sale proyectado que tremenda violencia por parte del hijo de remo banda de volador júnior el de coahuila el de monclova coahuila y aquí mientras tanto estamos viendo al ídolo de la colonia pensil el rey del guaguancó míster niebla castigando al de tal a jalisco a rush el toro blanco querido por pocos pero es un luchador que provoca la verdad muchas emociones cuando también aparece la clase de elegancia del negro cuatro cuarenta casas y el público que respalda de una manera impresionante miguel nárez a volador júnior así es y ahora está tomando los miembros de esta peste negra llega a míster niebla levanta en crotch sobre marco corleone y prepara el bueno a las alturas desde la tercera la plancha hay del ex campeón mundial completo del consejo míster niebla sobre corleone julio ahí señoras y señores imponiendo sus condiciones el rey del guaguancó y con muchos problemas ahí aparece la sombra muy cerca de nosotros hasta aquí viene el interna verde el volador júnior buscándolo es un pleito casado y bueno tal parece que esto nunca va a terminar así lo sigue así lo está buscando el joven volador júnior la cuenta de los tres segundos punto final ahora sí es completamente oficial el 440 negro casas volador júnior y míster niebla y hasta el pilón sacarías el perico se llevan el primer capítulo así queda marco corleone el águila italiana señoras y señores el público dividido aquí en la monumental arena méxico pero si viviendo intensamente la emoción que brinda este deporte espectáculo bueno pues así están las cosas odios tremendos entre los gladiadores entre rush negro casas volador y la sombra corleone y niebla ver ustedes prácticamente sin descanso entre primera y segunda vamos a ir a la parte de la repetición de usted el vuelo la plancha de mister niebla sobre corleone tres fuera quedaba liquidado marco corleone este movimiento a la cola que tiene muy hecho volador sí pero es un castigo muy fuerte que va directamente a las cervicales se puede decir que es un pues una variante de martinete no señor miguel miguel linares porque ellos así es efectivamente bueno pues hacemos una pausa regresamos a labor mental arena méxico y ¡Aquí! Segunda, segunda caída y a decir verdad las acciones no terminaron en la pausa comercial Cada quien tenía su parejita en esta bien llamada México Catedral El apoyo es desmedido para el joven volador junior Ya lo decíamos, tiene pasta de ídolo Recordamos Miguel Linares, Roberto López, Solvera, Amapola Casos parecidos de luchadores que quizá les estorbaba la máscara Como Cien Caras, como el faragón, como el pocho maldito Sánchez Chicano Y por supuesto al mil por ciento guapo Shocker Y ni qué decir de Black Shadow Por supuesto gente también como Rey Butadero Que después de haber perdido la tapa Brillaron con luz propia, se fue un estrellato Ahí está para el deleite de las féminas Movimientos por parte de Marco Dorleone Pero ya ingresó el colmillo largo y retorcido De un negro 440 casas La peste negra Dejando su toque, dejando su aroma Y aquí Rush En esta rivalidad que está sacando chispas Vaya manera de faltar ese respeto Y también contra todos puede Rush Dice yo contra todo el mundo Pero ya, ya le puse un estate quieto Jamapola, vaya que si sufre Rush cuando quiera Hacérselas de muy valiente No es que sufra, es lo que se merece Por faltar al respeto a una leyenda Como es el señor Negro Casas Y pues qué decimos de Mr. Niebla y de Volador Junior Es lo que se merece Y viene el 440, Negro Casas La silla se catecana Vaya desnucadora brutal Sobre la tarima de protección Aparece la sombra Sin embargo hay, cuidado Ahí parando a tiempo Volador Junior Pero no sabe ni por dónde les llegó el vuelo de Superman Planchando a Volador Junior También a Mr. Niebla Esto se ha emparejado de una forma sensacional Sacando fuerzas de flaqueza Sacando el talento Los científicos emparejan las acciones En la batalla recontra Super Estelar Marco Corleone Así con el vuelo del Superman Emparejó las acciones Recordamos la historia cercana Cuadro por cuadro Acción por acción Abriendo las alas El águila italiana Con todo sobre Mr. Niebla Con todo sobre Volador Junior Venía también la sombra Para ahí apoyar a su compañero Y de esta manera Señoras y señores Una caída para cada bando Obligando a una tercera y definitiva Que promete estar Llena de grandes emociones En esta batalla recontra Super Estelar Desde la Arena México Vamos a una pausa comercial Regresamos A través De Fox Sports Continuamos Señoras y señores El mundo de la lucha libre A través de Fox Sports Desde la monumental Arena México La chica que nos indica Que viene La tercera caída Y en el cuadrilátero La sombra y volador Mientras Rush Estaba arribando A la esquina técnica Junto a Marco Corleone Ahí están los hombres Que protagonizaron La gran batalla De apuesta De la función Del 80 aniversario Ahí se despojan De las camisetas Ante el entusiasmo De estas chicas Mientras vemos aquí A volador Con una gran rapidez Los dos son muy rápidos Roberto Si no hay duda De los luchadores más rápidos De la empresa Sería estable Atención Porque Borrador Junior Está en el filo Del cuadrilátero Y aquí la sombra Atendiéndolo Es un Tommy Daka Y aquí Así lo recibió Lo mandan afuera De la tarima De protección Y ahora va también El pelito Zacarías Que va a ser la sombra Así maltrata El chiquitín Y Borrador Junior Dice No hay ningún problema La gente Por supuesto Tomando a su luchador Favorito Apoyando a cada uno De ellos Es una rivalidad Que tiene todavía Muchos capítulos más Julio César Rivera Así es Señoras y señores Los piques candente La rivalidad Es el momento En el consejo mundial Y el perico Uff Ay vaya que si me dolió Ay volador Protégeme Me duele la rabadilla Me movieron El guacal del lugar No se Bastante Molesta Está Zacarías Y aquí Haciendo su numerito Mister Riebla Y Corleone Que así Le receta Ese izquierdazo La toma la cintura Pero ahí está El candado Al cuerpo De Corleone Se lo quita Con ese codazo Y va al ataque Mister Riebla El hombre de la pensil De lado a lado Aquí viene Sobre Corleone Y aparece Zacarías Órale tú Grandotea Así te voy a derribar Sí Te estoy buscando Sí Ahí estás Que te caigas ya Patrón Ayúdeme Ahí veamos Cómo Mister Riebla Y Zacarías Hace lo suyo Dos contra uno Pero no le hace nada Zacarías A Marco Corriere Dice Ya estuvo bueno Y así lo espanta Y ya también Mister Riebla Se espanta Y dice Patitas Para que las quiero Sale Del encordado Y esta rivalidad Juventud Divino Tesoro En contra De una leyenda Viviente Como lo es Don José Casarruiz Negro 440 Casas Es el maraquero De la lucha libre Vamos a ver De qué coro son El más correas Amapola Tremendo La historia La leyenda Lo que ha hecho Durante toda su vida Luchística Este señor Negro 440 Casas Sí Bueno Lo que ha hecho Ante Ruz Pues es bastante La verdad Es un duelo Muy recio Muy duro Y pues el señor Negro Casas Lo está demostrando Aguanta Aguanta Todos los golpes De Ruz Así que Ruz Mejor que le mida Al agua Porque la verdad Y estos hombres Amapola Ya tienen firmado Un contrato De cabellera Contra cabellera Otro involucrado Es el 1000% Guapo Shocker La verdad Ruz Sentado en un barril De pólvora La venganza De la leyenda Viviente El 440 Negro Casas Que como rudo Como técnico Es sensacional Vean El dulce sabor De la venganza Y el público Se le entrega En esta arena México A uno de los estandartes A uno de los símbolos A uno de los luchadores Más queridos De todos los tiempos Y ahí está la respuesta Y ahí está la respuesta De Ruz Que viene así De esta manera Toma distancia Y con toda su fuerza Con toda su furia Que empatador Y también Zacarías Zacarías Quedó en muy malas condiciones Y ahora van Y ahora van Sobre Marco Corleone Aquí viene Volador Pide el apoyo De Mister Riebla Y van precisamente Sobre Corleone El Águila Esquivando Vean ustedes Ahí estaba Volador Llega la sombra Doble Nelson Se equivoca Niebla Y está descontando A Volador Aquí viene Mister Riebla Se equivoca Se come el esquinero Totalmente Equivocado A las alturas Viene Sombra Vaya mortal Tremendo lo hecho Por este hombre Surgido en el gimnasio Ranchero Allá en Gómez Palacio Durango El jugador Junior Jugándose la vida Llegando al objetivo deseado Que era la humanidad Con ese mortal La humanidad de la sombra Pero también aparece Aero Italia ¿Por qué no? Marco Corleone Julio César Rivera Y frente a frente El 440 Y el Toro Blanco Vaya zapatiza Que le está metiendo Vaya falta de respeto No hay respeto A la jerarquía Si se enfrenta Con el público De la Arena México Sin embargo El 440 Tiene recursos Para eso y más La colmillada Del negro La furia Del Toro Blanco Sobre el tirante Señoras y señores Ahí recibiendo Los reclamos Por parte Del Toro Blanco De Marco Corleone Pero esto Esto ha finalizado Así lo vio el tirantes Y el colmillote Tan largo Y retorcido Por parte Del 440 Tan largo Y retorcido Que hasta por momentos Miguel Linares Rasga la lona Del ring sagrado Del Arena México Bueno pues Una colmillada Del negro Casas Es la experiencia Que dan los años Ahí Dicen que más Sabe el diablo Por viejo Y bueno pues El Rush Te ha pedido El micrófono Quedó muy molesto Vamos a ver Finalmente Si Silencio Bola de Chilango ¡Nagro Casas! ¡Nagro Casas! Mira Lamañoso Tú Y toda esta bola De Lamañoso Delante De todos Estucubrosos Te voy a pelar Y te voy a Retirar ¡P*** Perro! Bueno Echó una furia Ahí el Toro Blanco En contra De la leyenda viviente Lo repetimos Estos hombres Ya firmaron Un contrato Hay que esperarlo Solamente la fecha Roberto López Olvera El público Por supuesto Volcado Hacia Un negro Casas Que se va Con esa risa Burlona Única Después de una victoria De manera clásica Destina del negro 440 Casas Y le pide que venga Está Como perro Enjaulado Este Toro Blanco Rush Después de haber sido Vencido De una manera A la cual Le ha faltado El respeto Nero Casas Pues fue más El del señor Negro Casas Y veamos Aquí hasta esquivó Este golpe Que venía De Rush Hacia él Ya les quedó Chico Elrin Esto ya finalizó Sin embargo Las pasiones Están desatadas Quieren llegar Ya al duelo decisivo De cabellera Contra cabellera Pero no hay que perder Pero no hay que perder De vista También a Mr. Niebla Y Marco Corleone Y mucho menos A la sombra Y a volador De una rivalidad Escandantes En el Consejo Mundial De Lucha Libre Miguel Linares Y Rodríguez Vaya forma De terminar Este combate Un toro blanco Un auténtico Toro de Lidia Que sintió Ahí El dolor De las banderillas Que le acomodó El negro Casas Y bueno pues ahí El reto Está abierto Señoras y señores Para un duelo De cabelleras Vamos a ir A la magia De la repetición Vemos como aquí De manera Impresionante Se castigaban Con patadas Ahí Al rostro Con todo el veneno Por parte de Rush Y esta estampa Única Jugándose la vida Rifándose el físico La sombra En contra de Mister Niebla Y que tremendo Vuelo mortal Hacia adelante Por parte de Polador Junior Cayendo al objetivo Deseado Que era la humanidad De la sombra Una lucha Que dejó tintes épicos Como este vuelo Por parte De Marco Corleone Cayendo en contra De la sombra Y también De los dos rufianes Y después Este momento Donde Rush Iba a perder La concentración Venía la desnucadora El conteo de rigor Espaldas planas Y aquí Con las botas En las cuerdas No se dio cuenta Tirantes La victoria Para el negro 440 Casas De manera Increíble Señores y señores Función redondita Del consejo mundial De lucha libre A través de Fox Sport Grandes Grandes Rivalidades Retos importantes De cabelleras Pero si esto No fue suficiente No se muevan De su asiento Porque lo que viene Promete ser Más Y más candente Más allá De Rinsay Tomas exclusivas Del consejo mundial De lucha libre Para Fox Sport Simple y sencillamente Más cerca De las acciones No se puede estar No se puede estar En una producción Del consejo mundial De lucha libre Les recordamos Que tenemos una cita La próxima semana Con la mejor Lucha libre del mundo La lucha libre mexicana Por supuesto A través de Fox Sport Y con el sello Del consejo mundial ¡Suscríbete al canal!